Hola a todos, bienvenidos al mundo phone. Hoy vamos a ver el análisis en vídeo de este terminal tan grande, el ASUS PhonePad Note 6. Vamos con el vídeo. Lo primero que notamos al ver el terminal es su enorme tamaño, así que vamos con las especificaciones. En la parte de la derecha vemos el botón de encendido y apagado de la pantalla y debajo el botón de subir y bajar volumen un poco incómodo, ya que es un terminal grande y se hace a veces incómodo. En la parte izquierda vemos el slot para tarjetas microSD y para tarjetas microSIM. Como veis es un teléfono unibody acabado en plástico, cantos redondeados y no vamos a poder quitar ni su carcasa ni su batería. En la parte de abajo vemos el micrófono y el conector para la carga microUSB que también nos sirve para conectarlo a nuestro ordenador. Además en la parte frontal destaca su enorme pantalla de 6 pulgadas y los altavoces que apuntan directamente hacia delante. También tendremos la cámara delantera y los sensores de proximidad y luminosidad. En la parte de atrás vemos la cámara y el stylus como veis es un terminal bastante grande y destaca por no tener flash. Todo ello en unas dimensiones poco contenidas de 164,8 x 88,8 x 10,3 milímetros y un peso de 210 gramos. Bastante pesado y gordito. En cuanto a conectividad la verdad es que se queda un poco falto en algunas cosas como por ejemplo no tiene NFC, por supuesto no tiene infrarrojos. Es un terminal gama media y la verdad es que algunas cosas buenas puede ser que por ejemplo la posición GPS si que tiene posicionamiento a GLONASS que eso le da bastante más calidad. Pero aparte del GPS, Wi-Fi, Bluetooth, lo de siempre. No hay muchas sorpresas. En cuanto al hardware de este terminal nos puede sorprender un poco su procesador Intel Atom Z 2580 aunque no nos sorprende ya Asus implementándolos porque ya cada vez es más habitual que esta firma lo lleve. Tiene 2 GB de RAM y una tarjeta gráfica también de Intel que es una SGX bastante normalita y no nos va a dar tampoco un rendimiento del otro mundo. Todo esto viene acompañado con una versión de Android 4.2.2 que vamos a ver ahora mismo. Vamos a dar un paseo por esta capa de personalización de Android que es Android 4.2.2 Jelly Bean. En este caso seguimos esperando la actualización del sistema que vendrá por el propio terminal, es decir, por el Overdeer de la forma OTA. Seguimos esperando que se actualiza a 4.4.2 lo cual está bastante bien. Asus lo tiene prometido así que esperaremos que se actualice. De momento vamos a hacer un análisis de este. Vemos que tiene el box de aplicaciones un poquito cambiado. Nos permite el fondo transparente además nos agrupa las aplicaciones en todas, descargadas y frecuentes. Arriba nos permite aplicaciones y widgets como es habitual en Android 4.2.2 en adelante, bueno, desde Jelly Bean en adelante ya nos teníamos aquí la pestañita de widgets y era ya algo normal. También tenemos aquí en aplicaciones, si le damos a todas, la posibilidad de agruparlas desde la A a la Z o de la Z a la A por si nos interesa. También tenemos un acceso rápido a la tienda de aplicaciones y ajustes por si queremos ocultar alguna aplicación o bloquearla, lo cual está bastante bien. En cuanto a software implementado, en cuanto a aplicaciones implementadas, es verdad que hay algunas bastante interesantes como pueda ser, por ejemplo, mis preferidas son App Backup, esta de aquí de la izquierda que es la oficial de Asus, esta la he puesto yo, para ver la diferencia. Realmente esta está bastante bien, nos permite guardar todos los datos de nuestras aplicaciones y después restaurarlos en una aplicación que hayamos guardado para no perder nuestros datos. Podría ser, por ejemplo, no sé, típica aplicación como Chrome para si queremos guardar nuestras búsquedas y todo eso, está bastante bien. Bloquear aplicaciones, un asistente de instalación que a mi gusto es bastante sencillito y encima nos lo pone al inicio de la instalación del terminal, es decir, según lo arrancamos o lo restauramos, vamos a ver esta asistente y después lo malo es que no nos permite quitarlo porque a mi personalmente me gustaría que ya una vez lo tengo configurado el terminal no necesito el asistente ahí constantemente, pero bueno. Tiene algo interesante que es el bloqueo parental, sobre todo si este teléfono lo van a usar niños, que nos puede ser interesante. Algunas aplicaciones de conectividad, o sea, vamos, para compartir nuestro contenido como la aplicación Aolink, realmente estas no me han parecido nada del otro mundo. Sin embargo, os voy a mostrar ahora un poco de software que implementa este terminal que sí que me ha gustado. Por ejemplo, este Audio Wizard está bastante bien, ya que es un terminal que ha cuidado bastante el aspecto del audio poniendo en la parte frontal el altavoz arriba y abajo y hace que con esta aplicación la experiencia sea un poco más completa porque nos permite elegir el modo de emisión de sonido. Si va a ser un juego, si va a ser una película, si va a ser una narración, por ejemplo, cuando vemos vídeos de YouTube, si vamos a escuchar música, nos permite de una manera muy sencilla o incluso por ahorro de energía elegir qué modo de audio queremos y esto nos va a ayudar bastante a la hora de oírlo. Se supone que está por lo menos preconfigurado para este tipo de contenido, lo cual está, pues bueno, es algo que está bien y que está bien que se preocupen de este aspecto. Y otra aplicación que me ha gustado es la de ahorro de energía, que de igual manera nos va a permitir muy sencillamente elegir un modo de energía de ahorro máximo optimizado o uno personalizado en el que vamos a poder configurar cómo queremos el brillo de la pantalla en diferentes momentos. Si estamos viendo un vídeo, si estamos leyendo un libro, si estamos dependiendo de lo que tenemos que hacer, nos va a predeterminar un brillo concreto porque muchas veces haciendo una cosa, queremos el teléfono y eso hace que el ahorro de energía esté bastante logrado porque no tenemos que estar constantemente bajando nosotros el brillo que a veces se nos olvida o incluso tenerlo en automático lo que a veces es insuficiente para nosotros. Por último, una aplicación que me ha gustado también es la de Splendid, que nos va a permitir elegir el tono de nuestra pantalla en cuanto a intensidad, colores, vamos a poder elegir nosotros personalmente en qué grado de saturación o de matices queremos tener nuestra pantalla y nos va a permitir elegirlo de una manera muy sencilla, incluso por temperatura o incluso por la mejor. Si queremos colores más cálidos y colores un poquito más fríos, está bastante interesante que nos hayan permitido esta opción dentro de los ajustes de la pantalla y pocos terminales hay que tengan este completo, esta completa elección de colores. Luego hay aplicaciones que sinceramente ni me van ni me vienen, como pueden ser por ejemplo Task, Supernode o Simetría. Este tipo de aplicaciones, bueno la Simetría me parece totalmente ridícula porque realmente lo único que hace es utilizar la cámara delantera como si fuera un espejo. La de Task es la típica aplicación de tareas que tenemos pendientes que vamos a ir tachando según la vamos realizando, lo cual hay millones en el Play Store. Y luego también Supernode que es más de lo mismo, otra aplicación de notas que si gana un poco de peso es gracias a este Stylus que hará que sea más sencilla. Pero como os digo también hay millones de aplicaciones de este tipo para elegir en el Play Store. Si queremos pintar sobre un este como en este caso está bastante interesante y realmente no es una cosa del otro mundo, simplemente es una aplicación más de notas que nos permite utilizar un Stylus. Vamos a ver ahora qué tal la vega por Google Chrome. Vamos a ver Wikipedia... No sé si se aprecia, pero la carga del terminal, bueno en general la antena de Wi-Fi es una de las cosas que peor sensación me ha dejado en cuanto a la hora de todo este tipo de cosas. Cargar aplicaciones o cargar páginas me ha dejado bastante que desear. Es más, he notado que en muchas partes de mi casa no llega el Wi-Fi con este terminal cuando con la mayoría o por lo menos creo que es el primero que no consigo que le llegue Wi-Fi a esas partes de mi casa. Así que realmente no tengo una casa tan grande, lo puedo asegurar. Normalmente nunca había tenido este problema y con esta aplicación me pasa, o sea, con este móvil perdonad, con este móvil sí me pasa que hay cosas que no carga igual de bien que el resto incluso que tiene menos intensidad de Wi-Fi, lo cual no me gusta. O sea, realmente pues no es algo agradable. Si cargamos una foto, como veis tarda bastante. Luego lo que es la pantalla, el uso del blanco está bastante bien, a mí me gusta bastante. La ampliación no es nada del otro mundo. No es que sea lento el móvil, no es falta de rendimiento del móvil, es falta de, en general, pues por ejemplo si no tiene una buena antena de internet pues eso nos va a lastrar bastante. En cuanto al scroll, si os fijáis, hay un poco de, un poco de lag. Ahí se ha apreciado más, yo creo que es, la navegación no es la mejor del mundo y sinceramente este móvil en este tipo de cosas, el rendimiento es donde más lo va a sufrir. Vamos con la navegación en Maps, vamos a ver el posicionamiento. Como ves, no es malo. Si pongo Brasil, por ejemplo. El posicionamiento no es algo malo, la verdad que está bastante bien. Como siempre depende de la red wifi, como os digo, no es nada del otro mundo, pero no está mal. No está mal. El posicionamiento GPS, la verdad es que está bastante bien, porque como os decía, este terminal tiene posicionamiento GPS normal y además tiene gronals, lo cual hace que el GPS por lo menos sea de lo mejor que tiene este terminal también. Así que como veis, este es un terminal que tiene bastantes puntos buenos, pero tiene algunos malos. Vamos a ver la carga de un vídeo de YouTube, por ejemplo, este. Ah, no sale un anuncio. Vaya, qué suerte. Como veis, el vídeo sí que se ve bastante bien. Y luego también la carga no es mala. Si voy pinchando en diferentes puntos del vídeo no tiene mayor problema. Como veis, simplemente deciros que este terminal tiene un rendimiento bueno en algunas cosas cotidianas, como pueden ser el correo, internet, ver un vídeo, utilizar el mapas, pero sin embargo hay otro tipo de rendimiento, que es el de los juegos, que vamos a ver ahora, que ese no está tan bien. Vamos a ver en este GTA San Andreas, que salió para Android hace no mucho, que pasa si lo doy a play. Esto es lo que pasa. Me echa fuera. Esto constantemente. El terminal no puede con este juego, ¿vale? Esto es lo que les decía, este terminal tiene un rendimiento bueno para cosas cotidianas, pero ya en cuanto vamos a juegos es otra cosa. Vamos a observar en este caballero oscuro, el Batman, si le doy a OK, ¡pum! También me echa fuera. Esto es una constante, ¿vale? Hay juegos muy potentes que este terminal no puede con ellos. Como veis, no es una cosa que os diga yo, es una cosa que está ocurriendo. Vamos con el Dive Trigger. Como veis, el juego no lo mueve mal y cuando quiere entrar, entra. Pero el problema es ese. Tampoco es que sea un juego que no tenga mucho requerimiento de gráficos. Es un juego que está bastante bien. Por supuesto, si lo queréis para jugar al Candy Crush o Flappy Bird, por supuesto que este móvil lo va a mover sin problemas. Es este tipo de juegos que son un poco más exigentes los que vamos a tener que tener cuidado porque algunos no los va a coger. Es simplemente que no puede el procesador. Al fin y al cabo, se nota la falta de rendimiento. Es un procesador que ya sabíamos que tenía un pequeñito retraso respecto a los otros y como vemos con los juegos, es un retraso bastante aceptable. Por eso ya depende un poco de para lo que lo vayáis a usar. Si lo queréis simplemente para hacer llamadas y internet y poco más. Si os interesa una gran pantalla para el contenido multimedia, pues sin problema. Pero si es sobre todo para jugar lo veo un poco más difícil. Vamos a mirar ya el aspecto multimedia de este terminal. Realmente la pantalla me ha dejado muy buenas sensaciones. Tiene unos colores bastante vivos y como os he dicho tiene una aplicación muy interesante para poder... o sea, una aplicación bastante interesante aquí en todas la aplicación Splendid que nos va a permitir ajustar el color y eso creo que da una experiencia de pantalla bastante bastante completa. Sin embargo, otras cosas del aspecto multimedia no me han terminado de convencer. El sonido es verdad que está bastante bien. Como os he dicho, es de lo mejor del terminal seguramente, con esos altavoces en la parte de adelante. Pero, como os decía, la parte de la cámara, la parte de las fotos es donde más pierde este terminal. Vamos a ver... Vamos a ver la interfaz de la cámara. Es una cámara bastante sencilla. Nos permite, como veis, hacer fotos y grabar vídeo. Y luego aquí nos va a permitir diferentes modos como el HDR, el modo de audio dependiendo de lo que queramos. Tiene un modo belleza que es el típico que emborrona un poco la mirada y consigue que el aspecto sea un poco mejor en la cara del S. Pero realmente no hay nada del otro mundo. Yo lo dejaría en automático y ya está. Como os decía, cuando grababa el vídeo de la... Uy, espera que enfoque. Vale. Como os decía, cuando grababa el vídeo del análisis de la cámara cuando tú le das a grabar este botón sigue estando encendido para tomar fotos lo cual está bastante bien porque así vamos a poder tomar diferentes fotos en lo que hacemos una grabación. Así que, en ese aspecto está cuidada la interfaz. Me parece una interfaz bastante sencilla. Aquí tendríamos la cámara delante un pequeño gestor para... A ver qué enfoque. Vale. Aquí tendríamos una aplicación para retocar nuestras fotos y aquí los ajustes que son los típicos en cuanto a exposición, balances y ese tipo de cosas tanto en fotografía como en esta y algunas rápidas como la ráfaga y ese tipo de cosas. O sea, realmente no hay nada del otro mundo en este aspecto y de todas formas la cámara, como os decía no está mala. A mí la cámara no me ha parecido mala en cuanto a que es una cámara de 8 megapíxeles y los sensores no son malos pero sin embargo el que no tenga flash LED hace que las cámaras cuando hay poca luz o sea, cuando las fotos tienen escasez de luz es bastante pobre y a mí eso realmente me ha dejado con muy mal sabor de boca. Pasamos ya a la parte final del vídeo a lo que serían las conclusiones de este terminal hay cosas que me han dejado un sabor a ridulce creo que esa sería la palabra que podría describir este terminal hay cosas que me han gustado bastante pero se quedan a un poquito de ser un poco mejores por ejemplo la cámara que ya la analicé en otro vídeo está bien la cámara es buena no da mala calidad cuando hay luz suficiente pero el que no tenga flash LED por ejemplo hace que cuando haya un poco de falta de luz ya haya una carencia de fotos increíble otra cosa igual es lo del Stylus es verdad que una pantalla tan grande como esta a un Stylus le puede hacer mucho bien porque se aprovecha mucho más es verdad que este tipo de terminales pueden estar enfocados al trabajo y eso le da mucho valor añadido pero claro lo comparo con por ejemplo el Note 3 que cuando destapas el Stylus ves como te sale aquí una barrita de comandos el Comando Air y puedes hacer opciones muy rápidas y muy sencillas e intuitivas sin embargo este tipo de terminal pues no suelen incluirlos y eso hace que como digo estén un pasito por detrás está bien el Stylus pero se queda un pasito por detrás de lo que debería estar a la orden del día la pantalla está bien es verdad que no es nada del otro mundo es una pantalla muy grande y parece que eso justifica todo pero sin embargo los marcos son demasiado grandes para mi gusto creo que se podría haber trabajado un poquito más en esto los altavoces están muy bien la parte delantera seguramente es de las cosas que más me han gustado y así es un poco todo el terminal me ha dejado buenas sensaciones me esperaba más rendimiento del procesador Interatom la verdad que lo he visto sobre todo a la hora de jugar muy muy flojo y eso realmente tampoco me ha gustado mucho y otra de las cosas que podrían estar un poco mejores es lo del sistema operativo tener Android 4.2.2 aún me parece un poco tarde para estar actualizando el terminal que es verdad que tiene prometida o por lo menos os he leído la actualización a 4.4 a KitKat pero todavía estamos esperando y este terminal sigue un poco atrasado así que al final como os decía un poco sabor a riduce para este terminal que si hay algo que tiene bueno es su precio si tenemos en cuenta que este terminal cuesta 330 euros aquí en España la verdad que hace que entonces lo vemos de otra manera vale son 6 pulgadas ya tiene un poco más de competencia que un otro tipo de terminales como podría ser el BQ 5.7 ya que este es verdad que tiene más pantalla es verdad que tiene un stylus pero bueno aún así ya ahí se mediría en gustos y en tipos es verdad que el otro también es un terminal muy grande como os digo ahí ya son maneras de ver el aspecto de cada uno pero en general creo que si no fuera por su precio sería un terminal totalmente fuera de lugar hubo un comentario que me hizo mucha gracia que decía que llamó al terminal vasto y feo y feo bueno igual lo de feo no lo comparto tanto pero lo de basto si o sea la sensación al tenerlo en la mano es grande exactamente esa palabra basto se les ha ido de las manos es 6 pulgadas yo no soy para nada contrario a las pantallas grandes pero si están bien optimizadas una pantalla que si así de grande no me gusta así que bueno eso ha sido el análisis de este terminal del Asus PhonePad Note 6 todo lo que he podido deciros de este terminal es lo que acabáis de ver y como siempre si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like para ayudarme a seguir haciendo vídeos como este y suscríbete si no lo has hecho ya además pues dejar todos los comentarios y sugerencias que quieras abajo en los comentarios y comparte el vídeo si crees que la gente debería conocerlo así que como siempre me despido hasta la próxima